Lo que está enfrente del talud, o sea, es una costrita de una roca que se desprendió y que al momento que baja se lleva todo el material suelto que estaba ahí, que es muy susceptible de un deslizamiento. Al momento que cae en el agua, el polvito que ya no puede bajar en suspensión al fondo del río, entonces lo que hace es que se vea una nube que abarca casi todo el lugar. Por el momento no hay un riesgo palpable, de acuerdo a lo que tenemos las cartas geológicas, para dictaminar el riesgo. Sí, es algo que se presenta en la naturaleza, más en estas paredes que son muy verticales, si ustedes lo observan. Es una ladera muy vertical que tiene poco espesor de material pétreo, entonces lo que cayó fue prácticamente muy pequeño el material, porque al momento arrastra todo el material que estaba suelto y se forma una nube de material que está en suspensión. En este caso, pues es una caída de gravedad, se llama talud de rodamiento. Sistema Estatal de Protección Civil. Gobierno de Chiapas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!